Horas después de conocerse la notificación de las autoridades salvadoreñas, el periodista Daniel Lizárraga abandonó el país centroamericano. El comunicador forma parte del equipo del periódico digital El Faro, crítico a la gestión del presidente Nayib Bukele. Estoy cumpliendo en tiempo y en forma con el plazo que me dio el gobierno del presidente Bukele para abandonar el país. Y bueno, quiero decir primero que esto yo lo veo como parte. Creo que nada debo dudarlo, que no es tan personal, pero sí es un ataque uno más contra El Faro. Es una forma de hostigar una vez más al Faro y es un intento una vez más por tratar de detenernos. Aunque bueno, pues parece que están dispuestos a todo, pero en ese sentido también deben de saberlo y lo deben de saber con toda la subcontundencia posible, que no nos van a callar. No va a pasar eso, no vamos a dejar de publicar, vamos a seguir ofreciendo la mejor información posible hasta el límite de nuestras capacidades, con todo el rigor posible para informar a esta sociedad como se lo merece, como nosotros creemos que se debe de informar, porque prevalecer la verdad, según ellos, la verdad tiene que ser propaganda y no, en El Faro no hacemos propaganda, hacemos periodismo profesional. En tanto, el mandatario Bukele, a través de su cuenta en Twitter, expresó que su país se cansó de los periodistas metidos en política y aclaró, ojo, no hablo de periodismo político, ese ha existido siempre, me refiero a los periodistas que usan esta plataforma para hacer política partidaria. Nosotros nunca hemos sido los mejores amigos del poder, digamos, yo creo que quien no ejerce una posición crítica ante el poder no está haciendo correctamente un periodismo para servir a los ciudadanos o a la gente que, a tu público. Y eso quiere decir que toda la vida hemos tenido problemas con el grupo que administra el Estado, con los gobiernos, con empresarios, con todo grupo de poder, particularmente en Centroamérica, una región tan desigual, con tantos problemas de corrupción, con tantos problemas de mala administración. Marcos Medina, Noticias 12.